Este es un top 5 de las audiciones a ciegas más vistas en nuestro canal oficial de YouTube durante la primera semana de La Voz de Ecuador. Empezamos en el puesto número 5, Beto Ortega del Team Daniel. Este jovencito tiene locas a muchas fanáticas y lleva 38,885 visitas en el canal de YouTube. En el puesto número 4, Daniel Vélez. Este cuencano pertenece al Team Jerry y ha logrado obtener 40,426 visitas. En el puesto número 3 se encuentra Carlos Cabrera. Él también es cuencano, pero pertenece al Team Coqui. Carlos ha logrado 44,315 visitas en el canal de YouTube. El segundo lugar es para Yosenka Zambrano, que enloqueció a Marta Sánchez con su rock. La audición de Yosenka ha alcanzado 47,572 visitas. En el puesto número 1 y la ganadora de este top 5 es Alejandra Mercado, la hija del boxeador Segundo Mercado. Ha obtenido 47,955 visitas. Tu concursante favorito de la voz Ecuador todavía no se encuentra en este top 5. ¿Qué esperas? Es muy fácil, tienes que compartir su presentación de audición a ciegas y así más y más gente lo va a poder ver. No te olvides de seguirnos a través de Facebook, Instagram, Twitter y obviamente el canal de YouTube. También encuentra más información en www.teleamazonas.com slash la voz Ecuador.